Para TVO estamos directamente de una de las mejores instituciones de gastronomía de Lima El Instituto Superior CICE Y en esta oportunidad pues tenemos un bonito recebimiento por nuestros amigos que en esta tarde nos están recibiendo aquí en el Instituto CICE Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Walter Jiménez, bienvenidos a la institución CICE, a la Escuela de Arte Culinario En esta oportunidad tenemos a Daniel Salavier que es el coordinador de la carrera Walter Jiménez de la Universidad Comercial de Gastronomía Y bueno, les voy a mostrar el área de ventas para que ustedes puedan ver nuestra infraestructura Por aquí, por favor Claro, queremos conocer todas las áreas de este estupendo Instituto CICE Vamos por aquí Bueno, estamos en una de las áreas de este prestigioso Instituto CICE Y nuestro amigo Daniel nos va a dar a conocer cómo se llama esta área, a qué representa ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es el área de ventas y CICE no solamente ofrece la carrera de gastronomía, sino otras carreras también Acá tenemos a la señorita Betsy que nos va a explicar acerca de ellas carreras Muy bien, vamos por aquí, señorita Betsy, ¿cómo está? Muy buenas tardes Para TVO, cuéntanos, ¿cómo es un día en CICE? En esta área, ¿qué cosas estamos ofreciendo? Nosotros ofrecemos la carrera de secretariado, administración bancaria, contabilidad, entre otras carreras como cursos libres Pueden también desarrollarse como cursos como cajero bancario y en este caso teleoperador también ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente las carreras? Las carreras constan de tres años y la carrera de gastronomía, como lo han mencionado, de dos años Y aparte los cursos libres son programas cortos para que ustedes lo puedan desarrollar en un programa de un mes y medio ¿Full prácticas en todo caso? 100% prácticas, tenemos plan docente bastante calificada y la calidad del propio instituto Muy bien, también certificó el nombre de la nación, me dicen también, ¿no? Sí, le brindamos un título al nombre de la nación para todas las personas que estudian las carreras profesionales con nosotros Muy bien, vamos a continuar con este estupendo recorrido del Instituto CICE Walter, cuéntanos, ¿qué especialidades o qué áreas tenemos, aparte de lo que hemos visitado? Bueno, como saben, ya hemos conocido el área de ventas, ahora vamos a conocer también el área, el salón de bar La barra que está completamente equipada, las cocinas, el taller de bromatología y el taller de pastelería, ¿no? ¿Qué consiste el bar? Cuéntame exactamente El bar está diseñado específicamente para elaborar tragos sofisticados, cócteles sofisticados, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Bueno, entonces ya me estás contando de que uno puede ser especialista en hacer tragos exóticos Puedo irme a trabajar realmente en un hotel internacional, ¿no? Cuéntanos las experiencias que has tenido los alumnos que han egresado Claro, tenemos alumnos ya trabajando en hoteles y convenios también con restaurantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo posiblemente puedo llegar a ser un buen bartender aquí en el CICE? Básicamente terminando a los tres meses uno ya puede trabajar en discotecas Al terminar la carrera ya estás listo para poder esto insertarte en el mercado laboral en el tema de bartender Bueno, Daniel, cuéntanos ahora la especialidad que tú manejas, la cocina, lo que a la gente le gusta bastante, ¿no? ¿En qué consiste ese área? Sí, tenemos ahora en la actualidad bastantes alumnos que estudian la carrera de gastronomía Esta sede de CICE cuenta con cinco cocinas muy bien equipadas Cuenta con un área de pastelería y panadería y un salón de bromatología Perfecto, o sea, acá podemos salir siendo uno de los expertos chefs Para poder competir en las mejores empresas como hoteles nacionales e internacionales o quizás cruceros Por supuesto, tenemos convenios con cruceros, con restaurantes, con hoteles Hay alumnos que ya están trabajando en el extranjero ¿Cuánto tiempo puedo yo ser un buen chef aquí en CICE? La carrera de gastronomía dura dos años y tiene las especialidades de pescados y mariscos Cocina peruana, panadería, pastelería, tallados, banquetes y buffet Bueno, de esta manera hemos hecho el estupendo recorrido aquí al Instituto de Gastronomía CICE Danielito, tus palabras finales e invita a la gente que pueda inscribirse aquí en este prestigioso instituto Y estudia lo mejor de la gastronomía Bueno, agradecer a todos por la visita, habernos encontrado acá en la sede de la cuadra 9 de la Avenida Arequipa Con la especialidad de gastronomía, ¿no? Nos pueden contactar a los teléfonos 625-5658 o directamente acá a la Avenida Arequipa 934 Y lo saben, si quieres estudiar lo mejor de la gastronomía, ser un excelente bartender Y los mejores, riquísimos postres, lo que es la pastelería CICE es la mejor opción, porque yo CICE